Buenas noches, bienvenido a Foro, Espacio de Cultura y Ciencia. Esta noche contamos con la presencia de Monseñor Juan Claudio Zanauja, quien nos va a hablar de reingeniería social, de munición, de lo que aún queda en pie. Monseñor Zanauja hace muchos años que se dedica y ha profundizado como nadie entre nosotros sobre estos temas, sobre los temas que va a hablar, en el doctor en Teología y también director de Noticias Globales. Bueno, buenas noches. Buenas noches, se oye, ¿no? Claro, yo pensaba por dónde agarrar esto, de la demolición de lo que aún queda en pie. Y pensaba que, bueno, no se puede ahora, en este momento, separar un tema así de el actual pontificado. Antes que nada tenemos que recordar que para que el magisterio ordinario obligue a que el magisterio ordinario es el anterior. Eso, digamos, es un paréntesis prolegómeno, prólogo, como quieran, a esta charla. Y además, que lo pastoral tiene que estar siempre unido a la doctrina. No se puede dar una doctrina o una pastoral separadas. Entonces, teniendo en claro esas dos ideas, bueno, cerramos el paréntesis y nos metemos en el tema. Estamos en las cuartas de la segunda parte del sínodo, o como queramos llamarlo, o el sínodo propiamente dicho. Y eso tiene muchísima influencia. Lo estamos viendo todos los días en los diarios. Todos los días. Hace dos días, sin ir más lejos, con el tema de la delegación que hizo el sínodo prontífice para perdonar los casos de aborto, que es una delegación habitual, que muchos sacerdotes tenemos ya, dada por la autoridad competente, no hace falta decir el Papa el que da ley, el lío que se armó. ¿Qué hay detrás de ese lío? Bueno, salir inmediatamente una serie de personas, sobre todo en el mundo aglosajón, a decir, bueno, que piden que el aborto deje de ser pecado, claro. Bien. Y hay otras cosas más serias, porque, bueno, leyendo la carta o la bula del Papa, uno ve que no hay nada que haga sospechar. Sin embargo, hay otros temas. En los que el Papa ha tenido una actitud, por lo menos con los hechos, una actitud ambigua. Sin ir más lejos, hoy veía que uno, un cardenal, hablaba de que no podía haber ningún cambio, haciendo referencia a estas cosas de los últimos días. Pero bueno, vamos a pasarlo. Entonces, miren, si el mundo está en tinieblas, es que la Iglesia ha dejado de ser luz. Digámoslo así, lisa y llanamente. Eso tengámoslo en cuenta. Y no sé si por parte nuestra tiene que haber una actitud, primero una actitud de hijos de la Iglesia. No podemos hablar de la Iglesia como si fuera un pariente lejano, del cual uno habla con absoluto desperjuicio. Somos hijos de la Iglesia, amamos a la Iglesia, o deberíamos amarla, seguramente podríamos amarla mucho más, y queremos que esto pase. Yo, dos, tres años antes de ordenarme cura, me acostumbré a pedir que se pase el tiempo de la prueba. Y esto hace ya cuarenta y tantos años, ¿no? Parecía que pasaba el tiempo de la prueba con el pontificado de Juan Pablo II de Benedicto XVI, pero ahora no parece tanto. Entonces, lo primero, yo sé que no estamos en un retiro espiritual, que estamos en una charla, ¿no? Lo primero, tratemos nosotros, cada uno de nosotros, de hacer nuestro problema. El problema no es externo a nosotros. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué nos pedirá Dios? ¿Vale a saber lo que nos pide Dios? Pero, lo que podemos intuir es que Dios quiere de nosotros más penitencia, más conversión, más cambio, de alguna manera, ¿no? Que Dios también nos pide más profundizar en la doctrina. El catecismo de la Iglesia Católica, el gordo, ¿eh? Lo tenemos que conocer y lo tenemos que manejar. Que Dios también nos pide no adherirnos a ningún sisma, y que, por lo tanto, también nos pide no colaborar con las instituciones eclesiásticas que se han venido abajo. Entonces, uno podía ver que, desde fuera de la Iglesia, se está atacando mucho a la Iglesia. Mejor dicho, ya prácticamente han dejado de atacarla porque ha dejado de ser en peligro. Por lo menos, por lo menos, en grandes áreas de la humanidad. Entonces, yo podría hablar de los tratados de la ONU, de los protocolos, de... Bueno, pero ahora lo que importa es fortalecerlo de dentro, porque ese resto que queda, queda dentro de la Iglesia. Entonces, tratemos nosotros de hacerlo parte nuestra y de defender lo que quiera. Lo vamos a defender con más piedad, con más formación, con más fidelidad a la doctrina de Jesucristo, no a las doctrinas que pueden popular por ahí. Y las doctrinas que pueden popular por ahí son las del Cardenal Gualdiceri, bueno, sí, ese es el secretario del Sínodo, pero tiene opiniones que son heréticas, aunque no esté de moda decir la palabra herético, pero sí, son heréticas. El Cardenal Gualdiceri, que vaya a saber si es verdad o no, pero que declaró oficialmente que el Papa había incluido en el documento para el Sínodo, para la segunda parte del Sínodo, o para el Sínodo, propiamente dicho, que se celebró en octubre, los puntos que no alcanzaron la mayoría necesaria para ser aprobados. No fueron rechazados, porque para ellos harían falta más puntos, pero no habían alcanzado la mayoría necesaria, y sin embargo, el Papa será verdad, será mentira. Nadie lo desmintió al Gualdiceri. O las opiniones de Forte, el arzobispo Forte, italiano, que bueno, sí, pues es la persona a la que el Cardenal Erdo, cuando se presentó la relaxio post-dissertación de la mitad, de mitad y de la sesión pasada, de la sesión, digamos, de preparatoria, al final de la primera semana hubo una presentación de un documento que gracias a Dios después no salió. Bueno, el Cardenal Erdo, que era el delegado para exponer esto, le dijo a Forte cuando se trató del tema de los homosexuales. Bueno, esto, hablarlo vos porque vos lo escribiste. Bien, o las opiniones de Monseñor Paglia, presidente del Conificio Consejo para la Familia, que reunió a principios de este año a todos los movimientos pro vida en Roma, y fueron los movimientos pro vida anglosajones los que dijeron que no iban a transar con lo que estaban proponiendo. Y la reunión se le dio vuelta, con Casper, con Marx, Marx, el Cardenal, que podemos oír hablar de un sínodo de las sombras. Sí, lo hay, existe. Se empezaron a reunir en la Gregoriana el mes de marzo y siguen reuniéndose. Se nos puede, podemos ver con cierta sorpresa las posturas de Sánchez Orondo. ¿Por qué? Lamentables. En general son lamentables. Y en particular, con los objetivos del milenio para el desarrollo sustentable, lamentabilísimas. Pero ahí la Iglesia Católica, bueno, él es nombre de la Iglesia Católica, ha puesto el gancho. Ha firmado, lo que me dice. ¿Por qué son lamentabilísimas esas opiniones? Porque lo que declaró Sánchez Orondo fue que no veía ningún inconveniente en firmar la declaración o el documento, el previo, que prácticamente va a ser el final, que se dará ahora en septiembre, para los objetivos para el desarrollo sustentable. Que reemplazan los objetivos del milenio. Porque los objetivos del milenio eran del 2000 al 2015. Los del desarrollo sustentable son del 2015 al 2030. Entonces Sánchez Orondo dice que, bueno, en ningún momento hablan de aborto, se habla de aborto. Y entonces le dijeran, bueno, no se habla de aborto, pero se habla de salud reproductiva, se habla de derechos reproductivos. Y contraviniendo lo que ha sostenido la Iglesia desde hace 20 años, desde que se planteó el tema en la conferencia de Caio, 21 años, bueno, dice, bueno, pero salud reproductiva, derechos reproductivos se pueden entender de un modo recto, según la mentalidad de Pablo VI, todo es una, señor, salud reproductiva, derechos reproductivos, es aborto, es esterilización, punto. Sin embargo, bueno, ahí lo tenemos, recibiendo a Ban Ki-moon, al secretario general de la ONU, recibiendo a otros personajones de la ONU, como diciendo, la ONU no es mala. No, la ONU es pésima, directamente. Y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Aunque Sánchez Orondo diga que la ONU no es mala, aunque el Papa, en un discurso, diga que no hay que ver en la ONU el enemigo, cosas de estas. La ONU es pésima, la ONU es el enemigo. Al grito de ¿Quién soy yo para curgar? Que fue lo que dijo cuando volvía de su primer viaje apostólico, el Santo Padre, refiriéndose a los homosexuales, fue aprobada antes de la sentencia de la Corte, fue aprobada la Ley de Pseudo Matrimonio Gay, en Irinois. En Irinois, los obispos se plantaron y la frenaron. Faltaba la aprobación de la Cámara de Representantes y no pasaba. Uno de los obispos de Irinois fue el primero que restauró la oración a San Miguel Arcángel después de cada lisa, a raíz de esta ley, o de este proyecto de ley. Bueno, al grito de pero si el Papa dijo ¿Quién soy yo para curgarlos? Bueno, y varios transaron. Entonces salió la ley. Ahora, sin ir más lejos, la bendición a la lesbiana, esta editora de libros sobre género para niños, que vive con otra lesbiana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces sale el vice, el segundo de la sala de prensa, es decir, bueno, es que es una bendición personal, que si para mandar una bendición a un sacerdote que cumple 25 años, 50 años de cura, le preguntan a 10, 15, 20 personas a ver si no es adúltero, si no es marica, si no no sé qué, si vive bien las cosas, si no es este. Sin embargo, el 17 de marzo, Santo Magister, que no es una persona que tenga demasiadas, no simpatías, pero demasiadas contemplaciones con el Papa Francisco, dice, son 21 las intervenciones en menos de 5 meses, todas ellas muy polémicas con el Espíritu del Tiempo, todas perfectamente en línea con la doctrina tradicional de la Iglesia. La última arroja mucha agua sobre el fuego, también respecto a las expectativas de cambio en el campo matrimonial, expectativas definidas por el Papa Francisco como desmesuradas. La novedad en este pontificado es que, junto a estas reafirmaciones de la doctrina, da el libre curso a doctrinas y prácticas pastorares de signo diferente y a veces opuesto. Es decir, que doctrinalmente, al menos hasta el mes de marzo y el mes de marzo hasta ahora, igual, no se ha apartado un ápice de la doctrina de siempre en los actos magisteriales. sin embargo, bueno, ha dado pie a innumerables hechos que parecerían contradecir la doctrina de siempre. Entonces, al cardenal Reinhard Marx, aunque diga no somos una filial de Roma, cada conferencia episcopal es responsable de la pastoral en el interior de su propia esfera, nadie le corrige. O a Monseñor Casale, arzobispo italiano, que dice que llega a admitir el aborto en la línea del Papa Francisco, nadie le corrige. Y dice magister, no lo digo yo, sucede que el cambio de paradigma en el juicio de la Iglesia sucede que el cambio de paradigma en el juicio de la Iglesia sobre la homosexualidad ya ha conquistado largamente y afrontado positivamente, visto el número sin precedentes de que asiáticos homosexuales que ocupan en la curia puestos de importancia y en contacto muy próximo con el Papa. Entonces, doctrinalmente no se pueden esperar o no son de esperar demasiados cambios o cambios radicales, quizás sí cambios en la forma de decir, pero sí se seguirán dando estas actitudes que indican un doble mensaje. claro, cuando Víctor Manuel Fernández, rector de la Universidad Católica Argentina, arzobispo, dice, por ejemplo, ¿por qué estos puntos, los puntos de la reláxio del padecismo no fueron aprobados o no consiguieron la mayoría necesaria para pasar al otro documento definitivo? Dice, sin duda que si no se hubiesen incluido en el texto, entonces parece lógico pensar que tampoco hubiesen quedado incluidos en la discusión que se propone a toda la Iglesia hasta octubre del 2015. En todo caso hay que subrayar el hecho de que no están aprobados, pero ¿por qué no están aprobados? Entonces él dice, porque había obispos en contra pero otros obispos que los consideraban insuficientes. y a Víctor Manuel Fernández nadie lo corrija. Y nos quedamos así para el mundo cristiano que esa opinión dando vuelta como queda la opinión de Valvillerio o la opinión de Paglia o la opinión de otros pero nadie corrige, nadie corrige. Mejor dicho, parecería ser que se corrige más a la gente más fiel de la Iglesia, pero con más fiel a la doctrina de Jesucristo. Entonces, sería desear una postura mucho más recta, más que llamada recta, sería desear que no hubiera que no hubiera estos estos dobles mensajes. Se reafirma la doctrina por un lado y después hay hechos que parecen contradecir esa reafirmación de la doctrina. Eso lo agarra la prensa y lo da vuelta. No hace falta mucho para dar la vuelta. Con la frase los los divorciados vosotros a casar no están excomulados. ¿Y a quién se le pasó por la cabeza en el universo cristiano que los divorciados vuelvos a casar estaban excomulados? Y él sabe porque acá se da se ha dado esa opinión años atrás él sabe que se une excomunión como pena a estar excluidos de la comunión por un pecado. Lo saben. sin embargo no se detiene a aclararlo. Entonces sería desear una postura en los hechos más clara. Sobre todo en las acciones pastorales. Sobre todo en las intervenciones fuera de programas que además son muchas en este pontificado. ¿Y cómo lo vamos a conseguir eso? Mira rezando. Rezando. Lo que tenemos que hacer es rezar para que el Papa no solamente sea claro cuando expone la doctrina en estos en estas intervenciones sino que sea claro también en sus modos en sus maneras en sus mensajes espontáneos claridad. Una claridad que pues tenían no sé Juan Pablo II la ente y la tenían por naturalidad a este le costará un poco más pero hay que pedirlo. No hace falta darnos manija hablarnos con otros decir que estamos en el final de los tiempos no, no, no no hace falta. Sencillamente hay que rezar y después hablar. Tenemos que hablar pero sin pelear. Hablar sin ánimo de aplastar del otro. Normalmente hablar delante de más personas que nada es decir de una persona es mucho más fácil que hablar delante de 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte para decir che estás diciendo que la doctrina va a cambiar que la doctrina ha cambiado ya. La doctrina es esta y con toda caridad y toda paciencia explicarle el catecismo. Aunque uno tenga mucha rabia interior bueno, sí, podemos tener rabia, ¿qué vamos a hacer? es un movimiento inconsciente la rabia, pero como movimiento inconsciente hay que dominarla. Cuando uno lee en Vatican y Zaire los integralistas, ya lo dicen integristas, los integralistas están ofensivas para que se mantenga todo después del sínodo y entonces citan la declaración que es esa petición filial y petición a la hermana Pontífice que han firmado ciento o cinco mil personas y sacan la foto del Campeón de Burke como si fuera la bestia negra. Bueno, claro, uno lee eso y se le revuelven las pipas. Pero bueno, si uno quiere saciar su curiosidad, bueno, puede echar una fiada pero tampoco. Entonces, tenemos que pedir y hay que pedir, hay que pedir y hay que hablar y si es posible hablar persona a persona porque si no nadie lo va a escuchar. Además, estamos como volviendo a la primitiva cristiandad. Sí, es verdad. ¿Cómo se hizo el apostolado de los primeros cristianos? Persona a persona. Salvando las manifestaciones del Espíritu Santo en los primeros, primerísimos años después de la ascensión o meses después de la ascensión, después se hizo todo persona a persona. Entonces, bueno, hagámoslo persona a persona. No hace falta hacer temas de tertulia estas cosas, aunque es como muy tentador, sí, sí, es muy tentador hacer estas cosas temas de tertulia, pero no son temas de tertulia. Un sacerdote apellido de los obispo de Denver hizo un análisis muy breve del documento postconcilio, del documento preparatorio, es decir, el documento que se va a tratar ahora en el mes de octubre. y la diosa de Denver, bueno, no se sabe qué postura va a tomar va a tener el obispo de Denver, pero, bueno, y ahí dice, bueno, el documento es valvo, secular en el sentido de mundano, ingenuo, sentimental, descorazante. Sí, es verdad, pero para eso tenemos que rezar. hoy recibí un mail de un obispo de este país que va al Sino 2 y me dice, bueno, pienso dedicar los tres minutos que me dan para hablar a hablar de la masonería. Ayudame, la cara y la hacer. Vos querés que yo te escriba todo, pero a todos, son tres minutos, bueno. Bueno, sí, ahí va a haber reacción. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estar pendiente de las discusiones? No, 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 tenemos que rezar. Y se reza con oraciones vocales, se reza sin oraciones vocales, con nuestra mente, pero se reza también con nuestras acciones, tratemos de ser mejores. Lo que nos está pidiendo Dios en este momento es conversión. Conversión. Seguramente habrá muchas cosas que hacemos mal. Bueno, tratemos de hacer alguna de esas mejor. El Santo Padre le tiene una especial aprehensión, antipatía, o como se llame, a las posturas extremadamente duras. A lo mejor porque se ha encontrado con la gente. Bueno, tratemos de salvar siempre a las personas. la doctrina siempre va a parecer dura, y siempre, y siempre. Cuando la transgredimos, la doctrina nos parecerá dura. Pero tratemos de ser comprensivos con las personas, aunque sin callar la verdad, que es lo que están diciendo los obispos que han escrito sobre este tema. Aquí tengo un libro que ya apareció hace un tiempo, en diciembre, donde, aparte de varios especialistas, escriben el cardenal Albert Müller, el cardenal Müller, el cardenal Cafarra, el cardenal de Paolis, y el cardenal Burke. Ahora salió otro libro de otros once cardenales. También está este librito, no creo que ninguno de los tres autores, Monseñor Chilo Pagosto, Monseñor Bassa y Monseñor Atanasio Schneider vayan al signo. Quizás Bassa puede ser, no sé. Pero bueno, muy claro. Entonces, tratemos de no, de presentarle la doctrina sin escamotearla, de un modo más o menos atrayente, a aquellos que se desvían de la doctrina. No los tratemos mal, en definitiva. Lo que no quiere decir, llamemos bien al mal que hacen. Al mal hay que llamarlo mal, y hay que decirle, mirá, vos actuás mal. Sin embargo, bueno, sos mi hermano, sos mi amigo, sos mi primo, sos, bueno, muy bien, te sigo queriendo y te ayudaré, te ayudaré. Que hay una, que se están extendiendo errores, sí, por supuesto se están extendiendo errores, por supuesto, pero bueno, qué vamos a hacer nosotros contra los clérigos de X lugar que no exigen, que dicen que estar divorciado y recasado no importa, que, bueno, qué vamos a hacer nosotros, vamos a pegarle al cura, no, tratemos de hablar con aquellos interesados para que no cometan sacrilegio, sacrilegio de comulgar, aunque se los autorice el cura o se los haya autorizado el papa, será siempre un sacrilegio. Es decir, la cabeza clara, la conducta también clara en nosotros, porque de esos mensajes esquizoides de decir bueno, lo importante es tener la cabeza clara y después, bueno, de vez en cuando hay que chupar o de vez en cuando hay que, no, no, la cabeza clara, pero también conducta clara, porque si no, no hay forma, y es lo que nos está pidiendo Dios, si hay algo que nos faltó, quizás Dios nos quiere corregir de nuestros errores de conducta poniéndonos en esta situación. Bueno, textos para la defensa de la doctrina de la iglesia ahora, bueno, miren, yo en la página noticiasglobales.rg he puesto textos del carnal Burke, del carnal Caparra, del carnal de Paoli, del carnal Miller y de varios especialistas y de gente que ha tenido gran influencia, por ejemplo, del Magisterio de Juan Pablo II, Robert Spenman, por ejemplo. Ahí están, hay textos, hay libros, y están los libros base que son el Catecismo, que es el Catecismo. Lo importante es rezar, aunque algún temor siempre se nos puede colar, está bien, entrar en algún temorcillo por ahí, porque Dios puede permitir que nos veamos todavía metidos en una situación más difícil. Bueno, esperemos que gracias al comportamiento de toda la iglesia, Dios nuestro Señor se apiade de nosotros y no nos ponga en situaciones más difíciles. antes de terminar yo quisiera decir alguna cosita más, pero sobre todo insistir en un tema esto, aunque evidentemente tiene su connotación digamos política de alguna manera, no se trata de una cuestión ideológica en el sentido de que no se trata de una cuestión de ideología política. los cristianos tenemos libertad política en todo lo que la iglesia no deja a la libre a nuestra libertad digamos, ¿no? Entonces esto no hay que confundirlo con una postura de derechas o una postura conservadora o una postura no nos dejemos manipular por los medios de comunicación tampoco en este tema, ¿no? Habrá distintos modos de plantearlo según cada uno pero esto no es una postura política en el sentido de partido, ¿no? como estamos acostumbrados a hablar uno podrá pensar lo que quiera sobre los temas concretos de la sociedad en la que viven pero tiene que tener el depósito de la fe que informe esas opiniones y un depósito de la fe íntegro estar en contra o manifestarse en contra de el darle carnet de identidad a los grupos LGTB no es una postura política ahí el cristiano del color que sea tiene que oponerse no es que porque es izquierda entonces tiene le quiere dar el carnet de identidad a los colectivos o a las asociaciones LGTB porque es de derecha quiere sacárselo no que al subispo de Londres le celebre una misa en una iglesia de los jesuitas a la comunidad LGTB es una barbaridad sea uno de derecha sea de izquierda sea de centro sea de lo que sea entonces no confundir todo esto con posturas políticas o posturas de partido bueno de ahí me queda poco que decir me preguntaban por ahí que es esto del sínodo en la sombra el sínodo en la sombra es una es una reunión de de jerarcas heterodoxos que convocó el carnet de Kafka y que se están reuniendo en la universidad gregoriana son cardenales obispos y teólogos fundamentalmente alemanes aunque hay algunos que no lo son el lenguaje relativista piensen que detrás de todo esto hay una mentalidad de relativismo y de concentración de de lo mundano como algo valioso primero el relativismo que niega toda verdad inmutable no es católico bueno esto tenemos en cuenta porque esto no lo quieren meter y en ciertos mensajes de muy arriba también no llega entonces el relativismo no en el fondo lo que hay acá es una corriente para meter para meter para dar ciudadanía cristiana a las corrientes relativistas para minar la iglesia si el que quiere decir reingeniería social y reingeniería social quiere decir hacer todo de nuevo claro en Europa han conseguido prácticamente hacer todo de nuevo construir un mundo que se mira a sí mismo y que preside absolutamente de lo trascendente nos dan ejemplo de 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 lucha contra eso los protestantes sobre todo los protestantes alemanes de la Europa oriental que tuvieron que defender su fe incompleta como esperamos pero su fe contra el marxismo durante X años de la jerarquía católica cabría esperar una postura mucho más firme pero no hay no hay en Inglaterra hay un poquito en Francia hay un poquito en Italia en Alemania llegamos quizás a 5 o 6 obispos y punto entonces no dar cabida a relativismo en nuestras vidas cuando jugamos una actitud que 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 me convendría hacer que me entonces bueno en mi caso ahora en mi caso concreto no señor juguemos todos los casos conforme a los criterios lógicos cristianos sean nuestros nos afecten a nosotros o sean de otros coherencia de vida unidad de vida que es lo que a todos se nos pide no podemos dejar de lado la coherencia cuando se trate de cosas que nos afectan más o menos bien y agradeciendo mucho la invitación de fórum doy por caridad mi disertación y les doy paso a ustedes a las preguntas no me pregunten por qué hay que votar porque no voy a contestar nada por el amor de Dios gracias Gracias.